Yo siempre digo que para hacer deporte hay que estar en forma. Nunca haremos deporte para estar en forma. Hay que estar en forma para hacer deporte. Eso es importante lo que acaba de decir, porque es verdad, sí. El 99% de las lesiones ocurren en ciudadanos que un buen día, bueno, hoy es sábado, domingo, me voy a correr, me voy a jugar a pádel, me voy a jugar a tenis, me voy a jugar a fútbol, y se ponen a jugar sin tener una preparación. Bueno, si decimos que a los futbolistas profesionales tenemos que hacer una muy buena preparación física para que evitemos lesiones, pues nosotros también tenemos que tener una preparación física. Si nosotros somos conscientes de que realmente haciendo unos cuidados higiénicos a nivel muscular, a nivel articular, con unos pocos ejercicios, podemos evitar estas lesiones, es lo que tenemos que hacer. Porque no debemos de hacer deporte para estar en forma. Hay que estar en forma para hacer deporte. Y así evitamos muchas lesiones. Con lo cual, si hemos sido operados, podemos evitar que esta cirugía la volvamos a destrozar.